Anios y yo chingus como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo, ay no esta grabando el audio, bruta yo Estamos grabando señor productor, yo Anios y yo chingus como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermana pobre de tu tia la Susie porque se le vino todo un pais encima figurate, ay no pues mi comadre Susie esta protagonizando un nuevo K-drama Un drama exclusivo para el territorio de Corea, que quiere decir que ni de pedo se esta transmitiendo en ningun otro pais del mundo Y solamente se esta haciendo a traves de una plataforma de streaming propia de alla de la Corea Y es que mira, alla en Corea existe una plataforma de ventas online llamada Kopan, que viene siendo como el Amazon de Corea Esta plataforma hizo su propia plataforma de streaming llamado Kopan Play, que se dedica principalmente a transmitir eventos de deportes dentro de Corea Pero han incursionado en el mundo de la produccion de los K-dramas Como ya vieron que es buen negocio, que hace un par de semanas atrás estrenaron uno de sus dramas originales titulado Han protagonizado por mi comadre LaSushi En este drama LaSushi interpreta a una mujer que a partir de una mentira se va transformando su vida y va diciendo mas mentiras Este es un drama thriller psicologico porque no es romantico Pues ya ves que mi comadre Susi es una de las actrices, modelos y idols mas queridas de alla de las asias Es uno de los rostros mas conocidos dentro de Corea, es uno de los rostros que mas dinerita generan Y mucha gente la quiere, pero pues aun asi mi comadre no ha estado exenta de los grandes escandalos Porque pareciese ser que la controversia persiga a mi comadre LaSushi Desde que estaba en aquel iconico grupo de K-pop femenino de su ex agencia La andaban acusando de que si favoritismo por parte de la agencia Que porque a ella le daban mas trabajo que a las demas integrantes Luego cuando empieza su carrera como solista en el modelaje y la actuacion Que si favoritismo es para LaSushi, que tratos especiales Luego tambien se hablaba por ahi que habia peleas entre las integrantes de aquel iconico grupo Las Miss A, este escandalo persiguio durante mucho tiempo a Susi Y mas cuando se decidio la desintegracion del grupo Y empezaron a culpar los antifans a mi comadre Susi Se acuerdan lo que paso con las Four Minutes Que igual lo mismo, a Giona me la andaban culpando por la desintegracion de las Four Minutes Haz de cuenta lo mismo Pero con la Sushi, a la Sushi la andaban acusando Que por culpa de ella se habia terminado las Miss A Cuando sabemos que ahi la unica culpable, perdoname pero fue la chinga de agencia Que mas no promociono a mis comadres y que no le buscaba trabajito a las demas Luego tambien se genero mucho caos por las grandes cantidades de dinero que generaba Susi para la agencia Porque no es secreto para nadie dentro del K-Pop Pero durante mucho tiempo Susi fue la artista que mayor numero de ingresos le genero a JYP Entertainment Y pues basicamente durante varios años fue Susi la que mantuvo a esa agencia Porque pues mi comadre ganaba los grandes millones de ONS Luego de eso tras incursionar en el mundo de los K-Dramas y el modelaje Te digo que los escandalos no se hicieron esperar La empezaron a involucrar con sus coprotagonistas Y luego vinieron los escandalos de relaciones Hasta hace un par de años Que se confirmó que tenia una relacion con el actor Imi no Tambien eso fue un pedo Pero de todas estas controversias Susi siempre se ha mantenido al margen Susi mira Mi comadre le ha dado carpetazo Y para adelante Ella no se inmuta y ella es muy chambeadora Y ella levanta solito el evento Entonces ella dijo Ay que ladren los perros Si tienen hambre que traguen Bueno no lo dijo Pero yo en su lugar lo hubiera dicho La verdad Ay si porque la gente ahí muy hocicona eh Dios les dio el hocico muy grande Y por eso andan ladre y ladre los perros Ay ya estoy bien emperrada Pues resulta que ahora los internautas Nuevamente vuelven a atacar a mi comadre Se le van con toda la yugular Pero no son los internautas de Corea Ahora son los internautas de las chinas Como crees Y yo creí que el publico chino y Susi eran grandisimos amigos Se sabe que el publico de China y Susi Tienen una muy buena relacion No solamente por su trabajo dentro de los kdramas Por el modelaje Recordemos que Miss 8 surgio en China Si era un grupo de kpop Pero las primeras promociones de Miss 8 Fueron en China Porque tenían a dos integrantes de China Y entonces a raíz de eso Antes de que Miss 8 debutara dentro de Corea Y antes de que se centraran todas sus promociones en Corea Promocionaron durante mucho tiempo Dentro de China De hecho su primer lanzamiento fue en chino Por eso es que el mercado chino Quiere mucho a las integrantes de Miss 8 Y a una de ellas Esa Susi Siempre la quisieron mucho Por eso ahora Pues si dijimos ¿Cómo? Además Por lo que la andan acusando Ella no tiene la culpa Oye Si te está gustando este video Se me olvidó decírtelo al principio Suscríbete al canal Activa la campanita de notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Comenta lo que tú quieras Eres libre de comentar Aquí en los comentarios Hermana Si te sale algún anuncio En este video ¡No seas culera! Velo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir trayendo Más videos Con el gran chisme Coreano ¡Ay! No respire Dije todo de corredito No respire Y pues bueno Siguiendo con esto de Susi Pues resulta que Los internautas De allá de China Están acusando A los creadores Y a la producción De este K-drama De ser Y de estigmatizar A la población de China Con comentarios Que repiten estereotipos Sobre la calidad De los productos Que se fabrican Dentro de este Gigantesco asiático Te lo estoy leyendo Porque lo escribí Pues para no cagarla Y también Estigmatizar La mano de obra Proveniente de China Pero estas acusaciones Críticas Ataques Y boicot Porque el público de China Está boicoteando el drama No solamente se limita A la producción A los creadores A los guionistas No Pues se llevaron Entre las patas A Susi Porque el público de China Opina que Susi Debió haber dicho Algo sobre este diálogo O debió haberle Hecho ver A las personas Que están creando el drama Que pues ese diálogo No era muy correcto Y que iba a enojar Al público de allá de China ¿Cuándo? ¿Cuándo? Figúrate tú Lo que le están pidiendo A la Susi ¿Cuándo mi comadre Va a poder? Ella es la actriz Ella no es Ella no escribió el drama Ella no es la productora Ella no está dando Los dineros para el drama Pues miren La producción Los creadores Nadie del elenco Ha dicho nada Sobre esto Este drama Lleva por título Anne Está protagonizado Por Susi Susi interpreta A Yumi Que es la protagonista De este K-drama Y es una mujer Casada Con un hombre Muy ambicioso Muy sediento De poder Y por eso Este hombre En el lugar Donde trabaja Se aprovecha De las personas Que están Bajo su responsabilidad En el drama Yumi Va a tener que decir Una mentira Y a partir de esta mentira Su vida se va a transformar Porque Con esta mentira Se desprende Una parte de ella Este drama Está catalogado Como psicológico Thriller Y está siendo Producido Y transmitido Por Chumpanplay Que es una plataforma De streaming Este drama Es exclusivo De esta plataforma No se está transmitiendo Ni en televisión abierta Ni en televisión privada De Corea Y tampoco se está transmitiendo Fuera del territorio coreano Este dato Es importante Más adelante Vas a saber por qué Toda esta polémica Con los internautas De China Surge Porque en el segundo capítulo Yumi Que es el personaje De Susi Recurre A una relojería Porque va a empeñar Va a vender un reloj Que le regalaron Cuando llega A la joyería Cuando llega Con la persona Que está atendiendo La relojería Le enseña el reloj Y entonces Le dice Uy no mijita Te chamaquearon Te timaron Bien horrible Porque ese reloj Es más falsa Que la sonrisa Que traemos Todas pintadas Bueno no le dice eso Pero le dice Que el reloj Es falso Que de hecho Ese reloj Se convirtió En noticia nacional Porque se reveló Que ese reloj Había sido Ensamblado En China Por lo tanto Pues no valía nada Porque era una imitación Era un reloj De bajo costo Y por eso Pues no se lo podían comprar Tras Eso fue lo que emperró Al público de China Porque el público dijo ¿Cómo? O sea que todo lo que se fabrica En China Es de mala calidad O sea que aquí Las piratas Somos nosotras No todo lo que se fabrica En China Es de mala calidad De hecho Gran parte de la tecnología Gran parte de las cosas Que utilizamos En el día a día Y que son de Marcas de alta gama Son ensambladas O producidas en China Pero En fábricas De buena calidad Así como Está lo bueno También está Lo no tan bueno Y es cierto Que China Se ha hecho La fama De ser Uno de los mercados Más grandes De la piratería Y uno de los mercados Donde la industria De la producción Es bastante gigantesca Y por lo tanto Se abaratan Los costos De producción Y se abarata La mano de obra Eso no es secreto Para nadie En el mundo La relojera Le explica Que todas las piezas De ese reloj Que hasta dicen La marca del reloj Ah Porque esto Es un dato real Esto pasó En la vida real No es como Que se lo inventaron Eso si pasó Y ahorita te lo voy a contar La relojera Le explica Que las piezas De ese reloj Se habían hecho En China Y de China Se las llevaron Ya semi Ensambladas Para Suiza Y en Suiza Únicamente Pusieron Los tornillos Para que así Fuera etiquetado Como un reloj Elaborado Dentro de Suiza Pero todo eso Se descubrió Hace como 4 o 5 años Y por eso Pues toda esa línea De relojes Fue descartada Y por eso No se vende Como relojes De alta gama Y no se lo pueden comprar Ahora Si nos vamos a ver La escena Quien dice todo eso No es el personaje De Suzy Es el personaje De la relojera Pero no se Por qué Se han llevado Entre las patas A Suzy Ha generado Una ola De comentarios Dentro de Corea Porque Primero Este hecho Si sucedió Hace varios años Atrás Porque por allá Del año 2006 Una marca Titulado Visen En Company Lanzó Al mercado Una marca De relojes Dentro de Corea Relojes De alta gama Que supuestamente Solo era utilizada Por celebridades Por personas Muy famosas Dentro Del mundo Del entretenimiento Pero después Se descubrió Que todo esto Era falso Porque estos relojes Habían sido Mandados a ser Dentro de China Y después Habían sido Llevados a Suiza Para ensamblarlos Dentro de Suiza Y así pudieran Llevar la etiqueta De Hechos en Suiza Luego de ser Ensamblados en Suiza Se volvían a importar Hacia Corea del Sur Para ser vendidos Pues te digo Como relojes De alta gama Relojes de Hechos en Suiza Muy lujosos Y vendidos Carísimos de París Pero todo esto Se terminó Revelando Se descubrió Y entonces La marca Entró en bancarrota Y llegamos Hasta el punto De este drama En el que Los guionistas Retoman Esa situación Y la adaptan Hacia el drama Situación Que se vivió Dentro de Corea Les quiero recordar Ahora Además de todo esto Además de que el público Reveló que esto Fue un hecho real Que no se lo están Inventando los guionistas También se volvió Tema de conversación Dentro de Corea Principalmente Del por qué El público de China Está viendo Este drama Y no es porque No lo puedan ver Sino más bien Cómo le están haciendo Para ver este drama Que se supone Que únicamente Se transmite En el territorio Coreano Y que únicamente Se transmite A través De una plataforma De streaming De paga Dentro de Corea Entonces los internautas De Corea Les sacaron El tiro por la culata A las internautas Chinas Porque dijeron Bueno Entendemos Su punto En el que se estén Quejando Y que quieren una disculpa Por parte de la producción Lo entendemos Pero en primera Cómo están viendo Este drama Si se supone Que no está llegando A ningún otro país Fuera de Corea Lo cual quiere decir Que ustedes Lo están viendo De manera ilegal O sea Se En piratita Y entonces El público de Corea Dijo Entonces La hipotenusa ¿Verdad? Y evidenciaron Esta situación De cómo es que El público de China Está viendo este drama Si se supone que Pues únicamente Está autorizado Para verse De manera legal Dentro de Corea Los únicos Que medio abordaron La situación Fue la plataforma A través de la cual Se está transmitiendo Este drama Y dijeron que Han es un drama Se los voy a leer Así textualmente Han es un drama Que actualmente Solo se transmite Dentro de Corea del Sur Tampoco responderemos Por separado A la controversia Haciendo referencia A que pues Las personas Que estén viendo El drama Fuera de Corea Lo están viendo De manera ilegal Yo en mi opinión Considero que Ese no fue Un comentario Tan acertado Porque también Es como decir Ay Pues como únicamente Se va a ver En nuestro país Podemos hablar De lo que sea Y podemos decir Lo que sea No importa Que ofendamos A otros países Pero pues como No va a llegar A ese otro país Lo podemos hacer También es como Un poquito Una excusa Media baratona Una excusa Media como Pendeja de Lo que sí Es que el público De allá De China Sigue manifestando Su inconformidad Con toda esta situación El público internacional Tampoco se ha quedado callado Porque gran parte Del público Opina lo mismo Que opina El público de Corea Ahora Si está un poquito Generalizado Y si es un poco Estigmatizante Seguir repitiendo Creencias Y seguir repitiendo Esta mala fama Que se le ha creado A China Que te digo No está exento Porque sigue sucediendo Que hay productos De mala calidad Que provienen de China Pero eso no tiene Nada que ver Con que la manufactura Dentro de China Sea así Tiene que ver Con una cadena De decisiones Tomados por empresarios Que deciden Hacer O abaratar Los costos de producción O abaratar La mano de obra Para que Pues el producto Salga más barato Más económico Y pues de ahí Viene todo esto Ahora El mercado de producción Y el mercado de manufactura En China Es gigante Por ejemplo Huawei Que es una marca De teléfonos Celulares De muy alta calidad Se manufactura Dentro de China Y se hace en China Y no es de mala calidad De hecho Huawei Es una de las Empresas tecnológicas De más alta calidad Porque venden Su tecnología A otras empresas Entonces Te digo Hay matices Tanto Existe lo bueno Como existe lo malo Ahora Retomando el tema De Susi Y ya pasándonos A otra situación Con Susi Te digo Que el escándalo No deja de perseguir A Susi Porque Pues ya ves Que recientemente Uno de los actores Con los que Compartió Este Proyecto Susi Fue el actor Nam Jo Hyu Que recientemente Ha sido acusado De bullying escolar Entonces Los internautas De Corea Han echado Como una vista Hacia el pasado Y encontraron Una entrevista Que hicieron Susi Y este actor Para el detrás De cámaras De Start Up Un drama En el que Trabajaron juntos Se puede ver Como el actor Le dice A Susi Que que había comido Le pregunta Que comiste Y entonces Susi le dice Porque Huele Y todo esto Pesa Más Porque Venían De grabar Una escena De beso El público De Corea Identificó Que lanza Una broma Que rebasa Los límites Personales De Susi Aunque Susi No dice Nada Pero si La pone En una situación Incomoda Porque Hacen un comentario Sobre una comida Que deja Un olor Bastante fuerte En la boca Después de haberlo Comido El público De Corea Pues ha dicho Que no fue Muy chido Y muy caballeroso Por parte del actor Hacer este tipo De comentarios Y más Hacerlo En frente De una cámara Y más Hacerlo En frente De personas De la producción Se lo pudo haber Dicho de manera Privada Te digo Que todo esto Viene a raíz De que el público Ha estado Investigando un poco El pasado De este actor Te cuento esto Porque el nombre De Susi Ha sido tendencia Dentro de las redes Sociales De allá de Corea Y luego además Porque en recientes Días Susi celebró El doceavo Aniversario Desde su debut Acá abajo En los comentarios Dime que opinas Acerca de todo esto Crees que el drama Se vaya a disculpar Por esta situación O crees que lo van A dejar así La verdad es que Ya pasó una semana De toda esta situación No creo que Haya intención Del drama Considero Yo personalmente Considero que Si debería de haber Por lo menos Una respuesta Un poco más Tranquilizante Para el público De China Porque si es cierto El público de China Al igual que muchos Otros países Han tenido Que lidiar Con el estigma Ya ven lo que sucede Con países Como Colombia Brasil Que también han sido Estigmatizados Por ciertas situaciones Y que a lo largo De toda su historia Han tenido que luchar Con ese estigma Que si bien En el caso de China Tiene que ver Con la manufactura Con su mano de obra De este lado del mundo Con países de Latinoamérica Tiene que ver Con la delincuencia Con el crimen organizado Pero que Pues al final de cuentas Son estigmas Que se tienen que quitar Las sociedades Por eso tal vez Considero yo Que la producción Si deba de ofrecer Una visión más clara O explicar la profundidad De esta situación Tal vez no quitarla Del drama Porque como bien Lo dijeron los productores Está basado En hechos reales Si tal vez Ahí ponerle un disclaimer O tal vez No sé Justificar un poco más O simplemente salir A tranquilizar Al público de China Porque es entendible El por qué El público Reaccione De esa manera Pero pues bueno Tu acá abajo En los comentarios Dime que opinas Acerca de toda Esta situación Recuerda que yo soy Shiro Hasta aquí el video Del día de hoy Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Ay señor productor Se apagó la computadora Crees tú Que se haya grabado Todo el audio Ay bueno Si no va a salir El ventilador En el audio De la cámara Si no va a ir Ya no